Y María Catalella, si pudieras escoger una mamá, mil veces te escogería a ti, y no lo dudes. Confía plenamente en tus corazones. Ay, qué calor, qué calor que hay. Ay, qué calor, qué calor que hay. Ay, qué calor, qué calor que hay. ...de cómo el público recibe tu talento. Señores, Pamela la pueden ver todos los sábados en Consume Perú. Todos los sábados y domingos a la una de la tarde Consume Perú, ya lo saben. Permíteme, por favor, mostrarte esto. Bienvenida Pamela Franco. Día a día, Pamela Franco hace alarde de su talento en cada una de sus presentaciones. Grandes conciertos en los que no solo pone a bailar a los asistentes, los hace cantar a un solo pulmón. Sus interpretaciones, canciones que llegan directo al corazón. El amor por la música de la chimbotana Pamela Cristel Franco Viera se remonta desde que estaba en el colegio, donde demostraba el arte que Dios le otorgó, talento, que no sabía que era su futuro, y aunque estudió contabilidad, su destino estaba echado. Y es así que mientras disfrutaba cantando en un karaoke de Lima junto a sus amigos, su voz llegó a oídos del rey Midas de la cumbia, Nilber Warak, quien sin perder el tiempo le invita a ser parte de su grupo femenino, Alma Bella. El sentimiento con el que cantaba, su imponente voz, el cariño y respeto que se iba ganando por parte del público, es que decide brillar con luz propia y ser Pamela Franco Orquesta. Con todo nuestro cariño para ti. Ay, Chalita, ¿por qué eres así? ¿Por qué? Ya no hay lágrimas, hermana. Pues no, no quiero que llores, yo quiero que disfrutes esto que hemos hecho, porque si tú ves solamente habla de ti, de tu trabajo. Ay, Chalita, hay que seguir, ¿no? ¿Pero por qué te emocionas? Este video solo dice que sigas, que eres un artista que tiene un público, que tienes una madre que te bendice, que tiene una hija que te espera y que al final la vida continúa. Y voy a seguir, Chalita, voy a seguir porque voy a demostrar que yo puedo por mi hija, porque tengo un camino largo todavía que recorrer con ella y demostrarle a mi madre que la promesa que le hice se la voy a cumplir. Yo quiero decirle al público de Pamela Franca, gracias por acompañarla, por seguir su música, que sigan acompañándola. Y María Catalella, si pudieras escoger una mamá, mil veces te escogería a ti y no lo dudes. Confía plenamente en tu corazón, este, Pamela. Me voy a dar un ratito para que te recupées, no era mi intención, porque esto solamente, como tú ves, es un video que dice, Pamela, sigue. Esto es lo que has hecho, ¿no? Esta es la música que la gente ya conoce de ti, ¿no? No, yo te agradezco, de verdad. Te agradezco, no por ahorita, sino porque siempre me has tratado bien y me has dado el espacio que a veces los artistas necesitamos. Sino que, bueno, pues este proceso mío todavía me queda recorrerlo, sanar cosas y es parte de, ¿no? Todos los seres humanos que pasamos por momentos difíciles, nos quebramos y al ver las imágenes a mi hija que me llena de amor y la fortaleza que me da diariamente, ver a mi mamá, que son los dos más grandes amores que tengo en la vida. Es que a veces como que estaba pasando por ver todo malo, todo malo, ¿no? Y la verdad que no, no me esperé esto y muchas gracias. Y más va a venir bueno para ti. ¿Tú sientes que después de todo este vaina ha habido más contratos? Bueno, la verdad es que la vida es rara, ¿no? La vida es rara, no te podría explicar, pero bueno, se está trabajando y yo agradecida con Dios y con la gente porque hoy lo necesito más que nunca. ¿Y el chifa te lo van a devolver? ¿Es tuyo? ¿Cómo? ¿Es solo para saber? ¿Es solo para saber? No, hermana, ya ahí... ¿Este no es tuyo? No, no, Cristian... ¿Cómo que no es, Miluska? ¡Que pase Pamela Franco! ¡Chola! Perdón, ¿qué pasa? Perdón, mi... Hola. Perdón, a mí, te... Escucha. Te tengo que decir algo, chola. Hacen cualquier cosa por meterte estos malditos. No, chola, te tengo que decir algo. ¿No sabes qué pasa? Un momento. Chita, no, no. Ellos no son. ¿Cómo que no son? No son, chola. Te están mintiendo, te están engañando porque yo la sigo a Pamela Franco en redes sociales. Es hermosísima. ¿No me digas que la quieres llevar a tu show? Es hermosa. Conchuda, pero conchuda. No, no, ¿cómo vas a hablar de eso? ¡Pero no son! ¿Cómo que no son? Yo la sigo a Pamela Franco. Es la mujer más hermosa. Ella no son, chola. Yo las he visto. ¿Están por ahí? Que pasen la verdad. Gracias, Samantha. Te quiero. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Ay, por favor. Estoy harta de los farsantes. No sé qué hacen. Por favor, yo soy. Yo soy. Obviamente, Pamela. ¿Qué ha pasado con...? Pero por una comparación ahí con... Un momentito, perdóname. Usted la de los pasadores vaya para allá, por favor. Este, tengo dudas. Pamela, ven. Pamela. Pamela, estás reteniendo líquidos, Pamela. Mira, es que tengo muchas cosas acumuladas aquí adentro en mi vida. ¿Cuántas lentejuelas han gastado ahí, Pamela? No, lo que pasa es que yo soy Pamela... Qué bonito está eso. Yo soy Pamela tranco. Cualquier puerta que me ponga, yo la tranco. Pamela versus Pamela. Ustedes van a hacer el fondo, pero... Mira. Canción que te gusta, por favor. Por favor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tu nariz de pinocho la volaron. Para mí ese gusano ha fallecido. Nadie sabe lo que tiene... Por favor. Yo no. Oye, esa canción ya no, no importa. Pero ella, pero está bonito. Se nota que soy yo. A ver, carita con carita. Por favor. Esta no es, es el Ángela Curi. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Nombre de vendedor emoliente, Chris Lane. ¿Tú? Pamela Griesley. Griesley, porque es un poquito más, ¿no? Desarrollada. Tranco. Tranco. No, voy a empezar con la desgraciada esta. Nombre completo, señorita, por favor. Andrea Sofía Ñauri Castillo, pero en redes Sofía Ñauri. Yo soy Andrea Sopaga. Ella fía, a mí me pagas. Ella es Sofía y tú Sopaga. Sopaga, 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 por favor. Y te tengo un chiste. O sea, tú no fías. No, para nada. Escúchame, mi amor, ¿tú de qué barrio eres? Yo soy de Surco. Ay, el barrio de Surco. Yo también soy del barrio de Surco. ¿Tú de qué barrio eres? Yo soy del Callao. Ok. En este momento, no, Sofía, pues. Sofía, ok. Sopaga, se queda. Yo lo siento. ¿Tu nombre, mi amor? Mi nombre artístico es Lucero Vilches. ¿Tu nombre? ¿Y tu nombre real en el de ahí? No, ese es secretito. ¡Oh, pues! ¡Oh, sí! Tengo que cuidar, pues. Tengo que cuidar. ¿Por qué secreto, Lucero? Pásame la lista de los invitados. Ahí sale su nombre de verdad. ¡Dilo te c***! Está bien. Jennifer Lucero Vilches. ¡Jennifer! ¡Jennifer! Mejor no lo hubiera dicho, Cholio. ¡Yo lo dije, pues! ¡Nome peladora de pollo! ¡Janife! Pero mi nombre artístico es Lucero Vilches. Me encanta Lucero Vilches. Yo soy la más tranquila. Mi nombre de batalla es Lucero Trinches. Es verdad. No me dé batalla, me mató esta. Me contaste que eres de San Juan de la Origancho y ¿cómo empezaste a bailar? Desde muy pequeña, pero actualmente soy campeona nacional de salsa. Ahora sí, Pamela, que como que no, otra Pamela. ¡Que pase Pamela Blanco! Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que era cosa de los dos. Para, para, para. Tú sí has sufrido por amor. Dios, ¿cuánto daría por gritarle nuestro amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? El tacho de basura. Porque el amor es como la paloma. Viene, te c*** y se va. No, es que ella, ella, esta Pamela, da paso a sus bajos instintos. Pamela, tú no eres así. No, soy peor. Pamela, sigue, sigue, Pamela. Soy, 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 Pamelita Frasco Chico, por favor. Pamelita Frasco Chico. Pamela, ¿tú qué piensas del amor después de todo lo que has enfrentado? La verdad. ¿Qué voy a decir si estamos pasando lo mismo? Pamela, Pamelita. Vengan todas las chicas con Pamela. Gracias Pamela por venir hoy día. Te quedo mucho, agarra tu micro, por favor, ahí está. Muchas gracias chicas, disculpen las bromas. Qué bien vaina las dos. Gracias. Gracias Cholita. Lo máximo, ustedes siempre tratándome súper bien. La verdad no pensé, no pensé, volvieron las lágrimas, la verdad. Pero bueno, la función tiene que continuar. Y siempre me van a ver así, con una sonrisa. Hay que seguir dándole agradecida otra vez con todo el público. Agradecer también a mi familia, amigos que han estado conmigo en momentos que realmente los necesitaba. Y a todas las personas que me escriben con bonitos mensajes y están en mis conciertos, cantan conmigo. Me dan tantas palabras de aliento. Gracias, gracias, gracias. Y por supuesto quiero agradecerle también a Pro TV todos los sábados y domingos con Sume Perú. Chicos, ¡fotitos! Gracias.